Bienvenidos a Trapitos al Sol con la Día Mariana. Y esta vez estamos muy contentos porque nos vamos a meter directamente hasta la cocina con Aquiles Chávez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. De verdad, un honor. Y pues bueno, para lo que me digan, hago. Es un chef reconocido, pero aparte aquí nos va a platicar un poquito más de él. Jan, como faltaste ayer, ¿te parece empezar? ¡Ah, sí! ¡Ah, cómo hay toalleras! ¡El baile! ¡No extrañé, no extrañé! ¿Faltó ayer yo ni cuenta de ahí? ¡Ay, yo sí me hice ni cuenta! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Ay, papá! ¿Se acuerdan lo que hizo Elvis Crespo? ¿Se acuerdan lo que hizo Elvis Crespo en un avión? ¿Se acuerdan? Sí, claro, claro. ¿Quieres una conocida? ¡Eso! ¡Pregunta del público! ¡Que corra la pregunta del público! ¿De tus amigos es el más famoso? ¡Ay, de mis amigos es el más famoso! ¡Ay, de mis amigos es el más famoso! ¡Tú no tienes amigos que no sean famosos! ¡Tiene amigos de cine y todo! ¡Es una cosa muy elegante! ¡Conozca, de esas cosas! Pues mira, cuando trabajamos de chavillos, él es mucho más chavillo que yo, pero trabajamos de chavillos en la misma empresa y hacía novelas. El Diego Luna, pues Diego Luna es muy famoso. ¡Mira, re famoso! ¡Lo veo muy poco! ¿Y de los deportistas? De los deportistas, Ronaldinho, el Canelo es tu amigo. Mi amigo más famoso es el Canelo, pero cañón. Oye, pero amigo, pero amigo de ir a la... Sí, nos vamos de fiesta y todo. Es más, es lo único para el que... ¡No, no empiezo! ¡No le voy a marcar! ¡No le voy a marcar! ¡Miren! ¡Marque! ¡Oye! ¡Marque! Ya me lo hicieron aquí en otro programa un día. Pues márcale, marqué. Y no en la que nos metimos todos. A quien no le marca significa que ni lo conoces. Pues no lo conozco y ya... ¿Sabes qué me sorprende, Jan? De veras que seas tan pobre cuando tienes amigos con tanto dinero y tú tan jodido. ¡Ay! ¡De veras! A ver, Pocho. Y pídele una lana. Pocho, ya síguele, anda. ¡Tírale, tírale! ¡No, no, me encanta! ¡Ay, me asustaste, Pocho! ¡Venga! ¡Yo de amor! ¿Qué prenda te parece irresistible en el sexo opuesto? ¡Ah, no! Está fácil. ¿Eh? Está fácil. ¿Cuál? Un jersey de los Pumas. ¡Ay, no! ¡Pero qué horror! O sea, ya con eso, perloquen, pobre. Ya ni para qué comprar. ¡Imagínate! Y entonces se pone la de los Pumas y yo la ataco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Pocho! ¡Que le rujo, bro! ¡Ay, a ver aquí! Diles, Bajo. No, no queremos... Tira, tira y ya veamos. ¡Let's go! ¡Mira los Ramones! También es que quemara a alguien de aquí, pero como no... No, pues no. No nos conoces. No, no los conozco. Pero, pues, cuéntanos otra preguntita. A ver, te voy a decir. ¡Una del público! ¡Una del público! ¡Una del público! A ver, échale, échale. ¿Cuál es la técnica que usas para ligar? ¡Ay! No, pues, este... La verdad es que llevo casado 22 años. Entonces, pues, eso ya no... Pero no te acuerdas cómo ligaba. Ah, bueno, pero además, digo, era mi novia de la prepa. Entonces, imagínate, todo pepinazo así de este... Estudias o trabajas. Estudiaba, ¿no? O sea... Pero, ¿cómo la conquistaste a tu mujer? O sea, era mi vecina, además. Vivía en la casa de al lado. Entonces, no hubo... Oye, ¿no le hiciste una pastita rica, un vino, fresas con chocolate? Tenía 16 años. Estaba en la prepa. Oye, pero tu mujer es esa chava con la que te vi besándote allá en Acapulco el otro día en el evento. Que tenía como 28 años. No, no, esa no era. Ah, esa no era. Es esa amiga de nosotros. Oye, a ver, puedo... También puedo colaborar con la pregunta. Ahorita, actualmente, ¿cómo lees a tu mujer que quieres? Ándale, ella está bueno. ¿Qué? 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 Es que cuando llevas ya muchos años casado, fíjate, tienes que reinventar. Claro. O sea, la neta, y que la flama no se apague, ¿no? Ah, exacto. Entonces, tienes que reinventar y entonces, este, flaquita, al rato llego. Yo que tú le salía, le salía de bombero. Mira, Manolo tiene unos carazones rojos bien bonitos que te puede prestar. No, de hecho, con la manguerota, ¿verdad? No huele de torero. Entonces, que pongan la sábana roja porque llego de torero. Mejor de toro con los pitones, ¿no? De toro con los pitones. Oye, le dice una buena idea a Paulina, le brillaron los ojos. Ay, sí. Lo sabe, tira, de arriba y sal. Ay, ya, Paulina. A mí me da miedo para que le salgan, espérame tantito. Ay, ay, yo en el amor. Ya sí se alcanza. Yo en el amor. Ay, Dios. Si tu pareja, o sea, Juan Soler, fuera un helado, ¿de qué sabor sería? ¿Y por qué? Si fuera un helado, sería helado de... No voy a decir de cajeta porque... De chichurín. Mango. No. ¿No? Sería algo más intenso. Sería como de algún licor. ¿Algo salado? De algún licor con chocolate. De anís. De anís. ¿Cómo crees que sería de anís? Memo, Memo, Rosales, Rosales, dice que de anís. De Fernet. No, yo creo que sería como... De Fernet, de Sango. De Fernet con Coca. De un licor con chocolate. De pulque. De tequila, ¿no? ¿Tequila? De tequilita con chocolate. Sería un helado de carne seca. De mosco, de Toluca. De helado de carne seca. Yo quería que me tocara quemar a alguien porque yo quiero quemar a Quiles, familia. De Tonayán. Pues quédeme. Traigo mis toppers, weirs todos los días con mi lunch que preparo a las 5 de la mañana. Con tanto amor y con tanto esmero, abro mi lunch y le digo a Quiles que si quiere, ¿qué cara me pusiste? No, bueno, a ver, me estaba ofreciendo chayote hervido. Espérame. ¿A quién le puse chayote hervido? Es como si le quieres preparar una cuba ya. No te metas con las cubas, por favor, eh. Cuidado con las cubas. No, no, espérame, pero chayote hervido. Sí, esta es hora. Si voy a hacer unos taquitos y con mi combina. Yo voy a hacer a alguien que le ayude, por favor, ahora. Va, Gaby. Va, Gaby. Ay, señora. Todo esto, señor Gaby. Hoy viene usted muy tremenda, señora Gaby. Mira. Uy, me tocó el de quemar a alguien de aquí. Pues, ay Dios. Es decir, que a alguien de aquí hay que subirle el sueldo. O sea, ¿cómo? Porque le quita el desayuno a todos los demás que estamos aquí todos los días. Ay, por favor. Con todo, con todo y que posiblemente va a tener un hijo. ¿Qué? Que luego le pueda pagar las cosas. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? El hijo él. Pero tienes que decir nombre, porque es nombre. Lo tengo sentado. Nombre. Lo tengo sentado en vez de a la derecha del padre, a la izquierda. Mira. ¿Cómo? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. El señor. Pero abren sus toppers. O sea, y de por fin, está tan rico. Hasta el chayote hervido le entra. El chayote rico. De por fin, está tan rico lo que preparan. Pero empiezan a decir, ¿quieres, quieres, quieres? ¿Para qué dices quieres? Y luego, luego me dice que no fuiste a super... ¿No trajiste uvas hoy? Pues sí. O sea, oye, estoy acostumbrado a las uvas y que un día no las traiga. Oye, no te preguntas, ¿no? Oye, rápido. Nadie te ofrece. Abrimos nuestros toppers que preparamos a las 5 de la mañana. ¡Tú lo abres! ¡Tú lo abres! Y hasta, hasta chayote come. No, bueno, eso es desesperado. Es que dicen gratis hasta los pellizcos, hombre, ¿no? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí no es que... Yo lo abro. Él agarra y abre mi topper. Nada más por eso me voy. ¡Vete por las uvas! ¡Vete las uvas de vuelta! O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Las uvas? Me gusta... ¿Le entras al chayote? Sí, le entro a todo. Le entro al chayote la mañana. Regalado, pruebo todo para ver y en una de esas está rico. Ya que no me gusta... A mí me gusta el chayote cuando doy noticias, nada más. ¡Ay, pues qué creen! Que esto, Aquiles, así como nos ves, así somos, esto fue... ¡Trapitos al chayote! ¡Qué bonito, qué bonito, Trapitos al chayote! ¡Qué bien se lleva ahí, eh!